Bueno, ¿se acuerdan, no? Los años aquellos en los que decíamos que Argentina iba camino a ser Venezuela. Bueno, un éxito del kirchnerismo, lo lograron, lo lograron, lo lograron. Hoy el ranking de inflación de Argentina es superior, tenemos más inflación que Venezuela, que el Líbano, que Turquía. Cuando decíamos eso, la inflación en la Argentina era 20% anual, anual. Hoy la inflación es 20% mensual en nuestro país. Superamos la inflación de Venezuela, me acuerdo de esos informes, ¿no? Donde mostrábamos cómo tenían un montón de plata así, así, para pagar una gaseosa. Bueno, estamos en eso, ¿no? Estamos en eso, superando la inflación de los países que más inflación, además países con dictaduras. Este es el desastre que han dejado en la Argentina. Muy curioso hoy, Cristina, con una nota de 33 hojas, explicando qué. ¿Qué puede agregar? ¿Qué puede decir? Hay que pedir perdón en la carta, perdón a argentinos, tendría que arrancar su carta. Arrancó por otro lado la carta. Increíble, ¿no? Increíble. Este es el dato de inflación del 254% interanual. Es un disparate. Y nosotros estamos acá adentro en este disparate, ¿eh? Porque estos son números, pero los que estamos poniéndole el cuerpo a vivir, convivir con la inflación, somos todos nosotros. Que no te alcanzas el sueldo, que no sabes cuánto ganás... Que si te aumentan, no sabes si te aumentan porque te reconocen algo, o en realidad el aumento es básicamente para sobrevivir, ¿no? En eso venimos, encima, tristemente acostumbrados los argentinos. Porque la verdad que como llevamos prácticamente 16 años, 15 años de inflación, tristemente acostumbrados a que todo el tiempo aumenten los precios. Que no puedas proyectar, que no puedas realmente pensar en lo que viene. Mirá algunos datos de lo que más subió, ¿no? Por ejemplo, 44% bienes y servicios, transporte 26%. Esto se llama sinceramiento de precios, algo que obviamente debía hacerse porque vivíamos encima en una gran mentira. O sea, con inflación y engañados, con inflación y el resto de la inflación abajo de la alfombra, escondida, congelada. Bueno, ahora se destaparon las vendas y el costo es altísimo, el costo es altísimo. Y ¿quiénes lo están pagando, no? Obviamente los jubilados. El dato de los jubilados es impresionante. Tienen un ingreso que es hoy peor que el del 2001. Yo pensaba, los jubilados de hoy, en el 2001, ¿cuántos años tendrían cuando vivieron esa crisis? Pero tal vez llegaron en ese momento, en esa crisis de otra manera. Hoy, hoy están en unas condiciones muy lamentables. Además de que la mayoría de los jubilados ganan la mínima, están en una situación muy lamentable. Tienen el peor ingreso desde el año 2001. ¿Podemos poner la nota, no? Ahí está Silvia. Vamos primero con Silvia Arce y después van a poner una nota que es realmente muy triste, pero es la realidad. Silvia, ¿cómo andás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Franco? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, ahí estamos mostrando ese dato de los jubilados de hoy. Tienen un ingreso peor que lo que fue la crisis. Sí, 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 sí. Los peores. Lo que pasa es que se han tomado muchas medidas necesarias para la economía, como vos recién bien te escuchaba, de regulación de los precios y demás. Pero el tema es que no se tomaron medidas de resguardo a sectores. Los jubilados no pueden seguir sosteniendo el ajuste que está realizando el gobierno. El superávit que festejan, que se logró en el mes de enero, tiene como mayor medida un ajuste en el gasto social. ¿Cuál es el gasto social? Los jubilados, en su mayor medida. Con lo cual, seguir pensando que el ajuste lo tienen que soportar este grupo, este sector de personas que no hay margen, que vienen soportando décadas, de que cada gobierno que cambia, cada gobierno siempre aplica el ajuste sobre los jubilados. Donde no puede ser que estemos pensando que estamos peor que hace 20 años, cuando fue la peores crisis económica argentina. Es un sector sin elementos, además, para dar vuelta a la situación. Porque, primero, el jubilado no tiene la culpa de la inflación. La tienen los políticos. La tiene el populismo, la tiene el kirchnerismo, pero no los jubilados, no tienen la culpa de la inflación. Pero no los jubilados. El ajuste no tiene que ser en jubilados. Y el ajuste mayor, de menos, se alcanzó gracias al recorte que se hizo sobre jubilados. Sí. Entonces es muy complicado. Sí, sí, sí. Quiero dejar, aprovechando que está Silvia Arce, que conoce mucho del tema, el hashtag TN de Noche. Siempre los invitamos a hacer alguna pregunta, alguna duda de algo que les está ocurriendo en este momento. Más allá de, obviamente, el comentario que estamos haciendo, muy obvio, ¿no? Del sector más golpeado. Pero si tienen dudas, hashtag TN de Noche. Y Silvia contesta, sí. Te sumo algo que es bastante indignante, Franco, que es el retardo al anuncio del aumento, que se debería haber hecho la semana pasada. Que estamos cercanos a llegar al mes de marzo, si bien faltan 15 días menos, pues un mes más corto. Ya debería tener el anuncio y la confirmación para que se vayan impactando las liquidaciones del mes de marzo, los aumentos y qué va a pasar con el bono. Y no hay ningún tipo de determinación al respecto hasta el día de hoy. Eso también es una falta de empatía. Porque están desesperados los joven a dos. Te quiero dar un argumento que da el gobierno respecto a esto que está ocurriendo, que es tremendo. El argumento del gobierno es, lo que hicimos lo hicimos para evitar una hiperinflación. Y por eso hoy decían, obviamente, la cifra del 20% no es una cifra para celebrar, pero logramos bajar la inflación de diciembre. Eso quiere decir que evitamos que explotara una hiperinflación en la Argentina, que hubiese sido también, hubiese sido peor, hubiese sido calamitoso. Ese es un poco, si querés, el argumento para esto. Pero el argumento es el ajuste sobre el gasto social y el resto de los gastos. El resto de los gastos, ¿por qué no generamos un ajuste sobre sectores del gobierno que generan determinado... Debe haber un montón de fuga de, digamos, de capitales, un montón de sectores del gobierno, de mala administración, que desconocemos nosotros porque no estamos alistando el país. Hoy el presidente Mirey dijo que efectivamente iba a atacar todos sus sectores, ¿no? Fondos fiduciarios, escurros de la política... Pero el primer lugar donde atacó, el primer lugar donde atacó, fueron los jubilados. Sí. Y eso sí. Esto es datos, no relatos. No hay sí. Datos concretos. Sí, 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 sí. No podés dejarlos... No podés dejarlos... Por esa razón. Como mínimo, digo, debe haber actualizado algún tipo de bono o algo y no quedar de esta manera, ¿no? Pero bueno... Exacto. También, Silvia, digo, yo insisto, yo siempre fui muy crítico con todos los que ajustaron a los jubilados, siempre. Pero quiero, digo, marcar una diferencia. En otras oportunidades, cuando hicieron los ajustes sobre los jubilados, hay que marcarlo. Pero también gastaron en otros sectores. O sea, hicieron las dos cosas. Le cortaron a uno para darle más a otro. Acá el gobierno está intentando hacer un ajuste grande en la política. Vamos a ver si es verdad y si se cumple o no. Pero quiero decir, porque si no... Sí, pero te vuelvo a insistir. Hoy la foto principal es que se logró el superávit del mes de enero, que están todos festejando, por la reducción del gasto social. Esa es la foto. Ese es el impacto que ha tenido sobre las jubilaciones. Ese es el impacto que ha tenido el aumento del bono. ¿Qué te dicen a vos? Porque hay situaciones, por ejemplo, pagar un alquiler... Pagar un alquiler ya es un tema imposible, ¿no? Escuchame, Franco, estamos hablando que la jubilación mínima es de 105.000 pesos desde el mes de diciembre. Donde mensualmente, como mínimo, estamos hablando que en dos meses hubo un 50 casi por ciento de inflación. Donde se está hablando que el número de aumento del mes de marzo va a ser de un 30%. Con un bono que se sostiene desde diciembre en 55.000 pesos. Digamos, si esto no es ajuste... El problema es, se entiende lo que vos decís, es necesario, sí. El tema es, ¿solamente ahí? ¿Cuáles son los otros sectores que están... No, yo lo que digo es, hubo otros gobiernos que hicieron populismo con esto, jubilaron a un montón de gente que no había trabajado. Les encantó, ¿no? Les encantó darle a la maquinita, darle a la maquinita. Pero tenés que hacer, me parece, tomar determinadas medidas que puedan, digamos, en forma conjunta realizarse una... No pueden quedar desprotegidos. Yo en eso coincido. No pueden quedar sin nada. No pueden quedar sin nada. Y si tomo una decisión antipática de no aumentar, también puedo tomar una decisión de continuar, por ejemplo, con la devolución del IVA, que le doy 18.000 pesos al jubilado para que pueda seguir consumiendo y pueda seguir llenando su heladera. Tampoco tanto, estamos hablando de montos irrisorios, ¿no? Yo lo que no entiendo es por qué hay plata para pagar las jubilaciones de privilegio, ¿no? Porque esa sería una medida... Digo, que después vayan a la justicia. Que se pasen 20 años en la justicia los jubilados de privilegio, 20 años en la justicia peleándolo, como le hacen a todos los jubilados. Bueno, pero lo que te digo, las decisiones no tienen que ser siempre en el sector más vulnerable. Esta decisión fue de lo más antipático que ocurrió, sumada a esta decisión de no anunciar el aumento, porque deben estar evaluando no sé qué, porque ya tienen todos los parámetros que necesitan para determinar un aumento. Y al día de hoy los jubilados están todo el día preguntando... ¿Cuándo vamos a saber, doctora, cuándo va a ser el aumento? Hay estimaciones, hay regulaciones, pero cada vez pasan, todos los días pasan cosas nuevas, se conocen más datos. Este dato que vos trajiste recién de las jubilaciones más bajas del 2002, son todas situaciones que generan más angustia en los jubilados. Es importante poder sacarlos de este lugar. ¿Qué fecha empiezan a cobrar la actualización, entonces, Silvia? En el mes de marzo. Pero cuando les toca... Las jubilaciones con la mínima empiezan siempre el día 8, generalmente si es el día lunes, ¿no? Lunes o martes. Así que a partir del 8 de marzo empezarían a cobrar las jubilaciones con el aumento, más el bono, porque es inminente el bono para las mínimas, dado que si se prevé este aumento, que se cree que va a ser el orden del 30%, van a quedar por debajo de lo que se está cobrando las jubilaciones mínimas más bonos. Ahí vamos con algunas preguntas para Silvia Arce en el hashtag TN de Noche, pero primero escuchemos esta historia de quienes juntan latas, ¿sí? Juntan latas para llegar a fin de mes. ¿Son jubilados? Comemos lo que se puede. Vendemos las latitas y de acuerdo a lo que nos quedamos, o hacemos dos zanahorias, un tomate, una plantita de lechuga y carne, bueno, lo justo y necesario, cuando cobramos la jubilación, sí nos sobra. Le decías, fruta, que comías mucho, ahora vas a comprar alguna puntual en algún momento del mes, un gusto. Sí, que esté en oferta, alguna sí, viste que ya está demasiado madura, entonces le bajan el precio y ahí compramos. Me decía Francisco, aquella historia del sector pasivo, ¿no? ¿Qué pasivo? Si ustedes se quedan quietos, digamos, no pueden resistir, hay que pelearla, hay que lucharla permanentemente. Te quedás quieto, te caes de la depresión y del hambre que podés pasar. Es imposible. Hoy un departamentito chico en esta zona está a 120.000 pesos. Uno de un ambiente. Uno de un ambiente, viste. Ya las expensas le cuesta. 21.000 pesos de expensas. Qué barba. Pero lo bueno que tenemos, por lo menos nuestra generación, es que aprendimos a trabajar de chico. Y eso nos ayuda a mantenernos, a salir y saber cómo conseguir un trabajo. Yo estuve todo enero haciendo una suplencia, cuidando a una señora mayor con cama. Pero bueno, era eso o seguir endeudándonos y eso nos ayudó a saldar un montón. Ahora no. Solo una que no hemos podido pagar por culpa mía. Los dos tenemos, no los hemos podido comprar los anteojos nuevos todavía. Ese sería un lujo, ¿no? Que los anteojos no... Sí, es un lujo. La verdad que sí. Los anteojos... Necesitas anteojos nuevos, mayor graduación y no podés comprar. No, no. No es que... No es porque no me los pueda comprar, porque pueda hacer el sacrificio y comprarlos. El problema es no conseguir el turno. A ver. Todo es un castigo. Ser jubilado en la Argentina, todo es un castigo. Exacto. Bueno, ahí estaban diciendo algunas cosas muy interesantes, ¿no? Entre otras, esta idea que es tremendo, pero así lo explicaban, ¿no? Que habían aprendido a trabajar de chicos, ¿no? Y eso es parte, ¿no? De lo que hoy en la Argentina viene ocurriendo, ¿no? De los últimos años, ¿no? Vemos generaciones, ¿no? De que lo único que están esperando es la ayuda estatal, ¿no? Y no salir a buscar, salir a trabajar, salir a rebuscarla, ¿no? Tener un oficio, terminar la escuela, ese tipo de cosas no pasan como antes. Bueno, ¿qué testimonio? Silvia, ¿qué testimonio de quienes debieran estar, obviamente, recibiendo una jubilación acorde al aporte que hicieron durante tantos años, ¿no? Debiera ser así. No, y estas dos personas que escuchamos recién, la verdad que tienen la fuerza, la energía de poder salir a trabajar, de poder ir a buscar el extra. Hoy, realmente, pensar en vivir solamente una jubilación mínima es imposible. Los costos son altísimos. Y en el caso de ellos dos, entre los dos, digamos, es como una historia de vida, digamos, excepcional, porque no todos los jubilados tienen la capacidad y la posibilidad de poder realizarlo. Y ellos dos con su energía, su necesidad de salir adelante, de poder pagar sus deudas. Eso de pagar deudas, también lo escuchaste, es como algo excepcional, ¿viste? Vamos a pagar las deudas, no tenemos deudas. Eso es toda una cultura que tiene que volver del trabajo, del honrar las deudas, todas esas cuestiones que escuchábamos antes. ¿Qué quiere decir la palabra jubilado? Persona que no trabaja y disfruta de una pensión de jubilación vitalicia o retiro, obtenidos por su actividad económica anterior al cesar en el trabajo a causa de su edad. Porque, Silvia, no hay que olvidarse que la gente aportó, aportó para su jubilación, es decir, trabajó y dio un porcentaje de su salario al Estado para que cuando se jubile pueda obtener ingresos. Y bueno, la caída del empleo privado, el populismo... No, pero aparte, vos pensás que hay, hoy por hoy además, hay mucho empleo precario, mucha persona que hace changas y que se hace monotributista, que es una herramienta muy interesante, pero para las jubilaciones son jubilaciones mínimas sin posibilidad de poder cobrar, digamos, una plata adicional y por ahí trabajó mucho más que el resto. Entonces, realmente, estructuralmente la economía de nuestro país es muy compleja, porque ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y sí, generar empleo en blanco, que aporte, que se aporte acorde al trabajo, generar empleo. Entonces, es como que el huevo y la gallina, porque primero es eso, pero primero necesitamos la inversión, primero hay que bajar el gasto. Y siempre es como que, siempre estamos esperando que pase algo que es real, que tiene que pasar para que te dé, digamos, la vuelta, pero no está pasando y hace décadas que no pasa. No, no, no. Y por eso hay tanta cantidad de jubilados con la mínima, por eso, es enorme la cantidad. Y por eso necesitamos que al gobierno le vaya bien, en el sentido de que termine esto, este sufrimiento para todos los jubilados de hoy, Silvia, y los jubilados de mañana, porque, digo, si la historia no se frena, digo, si Argentina sigue en esta historia de la inflación, si seguimos por el camino de la inflación como veníamos... Pero la inflación es una... A ver, la inflación es una necesidad imperiosa de que termine, y si bien se vienen dando variables interesantes a ver que está mínimamente bajando. El tema es, te vuelvo a insistir, que no es por ahí, que no es el ajuste sobre los viejos, porque no se puede seguir ajustando sobre los viejos. Porque ahora tenemos que ver, de encontrar un mecanismo que puedan aumentar sus jubilaciones, que en un principio se habló y parecía interesante de ver cómo aumentar las jubilaciones, digamos, con inflación. Mensualmente, mejor todavía poder conseguir ese tipo de actualización mensual sería ideal para que dejen de perder. Después hablamos, ¿qué van a hacer si van a tomar una medida? Por todo lo que perdieron y recuperar mínimamente lo que vienen perdiendo, ¿no? Todos estos años. Y todas estas decisiones... ¿Se sumaron nuevos juicios, Silvia? Sí. El tema es que los gobiernos, yo digo, porque todos los gobiernos, los últimos tres al menos, que tomaron decisiones con jubilados que los perjudicaron, todos los juicios están ahora en la Corte Suprema esperando que defina. Entonces, si tenemos gobiernos que realizan y toman medidas, digamos, perjudicando la situación del jubilado, si después la justicia se toma cinco, seis años o más para determinar cuál es la situación, sabiendo que están mal, digamos, que las decisiones están mal tomadas, hoy por ahí la Corte Suprema de Justicia tienen pendiente un badaro 2. ¿Te acordás del histórico juicio badaro 1? Sí, sí, hubo como 400.000 juicios con el caso badaro. Bueno, ¿por qué? Porque entre el 2002 y el 2006 perdieron casi un 80% los jubilados en su totalidad. Hoy, desde el 2017, al día de hoy, los jubilados vienen perdiendo más del 80%, más que el badaro 1. Y esto está todo frisado. No se puede, son cuestiones políticas, decisiones complejas, lo que sea. Pero por eso te digo, la complicación viene, gobierno y poder judicial, no es que es solo una cosa. Es muy complicado, es muy complicado. Debería estar más rápido, ¿no? Si toman una mala decisión, pero los jubilados están empezando a iniciar un montón de reclamos, pero, como todos sabemos, terminan en la Corte Suprema y hasta que la Corte Suprema no se expide y decía qué es lo que va a hacer, digamos, con el badaro 2, le podríamos decir así mágicamente. Está bueno lo que estás contando. En marzo vienen las actualizaciones. ¿De cuánto va a ser la actualización? En este caso es para todas las jubilaciones, no para la mínima. La actualización es para todas. Te voy a contar un dato. A ver. El día viernes se estaba esperando un índice que se iba a publicar en el INDEC, pero fue el día que renunció, echaron, no sé qué, a Jordano. Se publicó el índice y se despublicó. Con el índice publicado de confirmarse, porque hoy es una realidad que no está más el índice que publicaron y despublicaron, el aumento sería entre un 29, 30, 31%. Dato a confirmar, porque hasta que no confirme, digamos, el gobierno este dato, no podemos darlo por hecho. ¿30%? Sí. Significa que una jubilación mínima rondaría los 140.000 pesos. Hoy, con el bono, llegan a 160.000. Entonces, inminente un bono. Actualización más bono. Exactamente. Para jubilaciones mínimas. Sí. Para el resto de las jubilaciones va a ser un 30%. Sí. O una actualización para todos, ¿no? Salvo de excepción. Porque el bono también trae la otra injusticia, que es que el que gana un poco más dice, che, ¿y a mí qué? Yo también estoy perdiendo con la inflación. A ver, pongamos en pantalla una de las preguntas. Dice Mirta, ¿por qué dicen la jubilación mínima de 105 si yo cobro 80.000 sin el bono? ¿Qué debo hacer? Las jubilaciones no son menos de 105.000 pesos. O sea, si vos cobras menos, puede ser que sea una POM, que es una prestación por edad avanzada, que es el 80% de una jubilación mínima, que es probable que sea eso. Y no es una jubilación mínima. Esto es para las jubilaciones que son prestaciones por edad avanzada del 80% de una mínima, que son para hombres y mujeres de 65 años sin aportes, cuando no había moratorias. Quizás sea por ese caso. Es los que no aportaron. Es los que nunca aportaron. No, los que no aportaron. ¿No ganan 105, ganan 80, entonces? No, los 80, porque las personas que tienen beneficio de la POM, porque la prestación por edad avanzada es el 80% de la jubilación mínima, que por el monto que está diciendo él, más o menos sería eso. ¿Y los planes sociales quedaron por arriba de la jubilación mínima, entonces? No, no. Los planes sociales son menos que la POM también. ¿El potencial trabajo? Es el 70%. Después, lo que pasa es que hay determinadas, por ejemplo, si tenés varios hijos, eso no serían beneficios, digamos, planes sociales, pero son ayudas. En el caso de que tengas varios hijos, vas a cobrar más que una jubilación mínima. ¿Por qué no dan tarjeta alimentar a pensiones por invalidez? Pregunta Gabriela. Sí, porque no hay tarjeta alimentar para beneficios previsionales, de ninguno. Claro. No. Claro. Sí, lo que pasa es que estamos en un contexto realmente muy grave. Extremo. Extremo, extremo. Esa es la palabra. Para el que gana 100 mil pesos es un contexto, 140 mil, es un contexto extremo, sin ninguna duda. Exacto. Entre los aumentos de diciembre y enero, eso se volvió brutal para todos, pero para el sector más bajo, obviamente, ¿no? Estamos hablando de la alimentación. Ni hablar de los remedios, ¿no? O medicamentos. Eso no sé si el PAMI está funcionando correctamente. Por el momento, PAMI sigue respetando la entrega de medicamentos gratis. Sí, 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 continúa. Va a haber un cambio. Por el momento, van a limitar un poco la entrega, pero por el momento sigue todo igual. Claro, claro. Ahí veíamos el dato de la canasta. Es increíble, ¿no? Cuando uno mira la canasta y cómo quedan las jubilaciones, ¿no? Porque, además, los datos que estábamos contando, no es que la inflación se detuvo. No, no es que encima ya está. Esto es permanente, ¿no? Vas la semana que viene y tenés otro aumento. Vas la otra. Ahora, por lo más que se esté desacelerando, se desacelera muy lentamente en comparación de cómo aumentó diciembre y enero. Es cierto, y volviendo a las diferencias, Silvia, que teníamos recién respecto a la mirada. Yo insisto, el gobierno cortó transferencias, ¿no? Le cortó transferencias a la provincia, cortó transferencias ahora al Fondo de Incentivo Docente, cortó transferencias a las obras sociales sindicales, que ahí también hay toda una polémica. con el argumento, el objetivo de ir camino a realmente eliminar la inflación. El tema es, bueno, llegamos, aguanta la gente ese tiempo hasta conseguir el objetivo. ¿Bancás? ¿Podés bancar unos meses más? Digo, la gente que tiene un poquito más por ahí está mejor parada, pero al que lo agarra sin nada, Silvia. No, es muy complicado, y por eso te digo, y ahora se está esperando desde hace varios días a ver con cuánto van a contar en marzo con el nuevo esquema de aumento, y es una noticia que no llega y que se necesita dar. Están todos esperando a ver qué es lo que va a pasar, pensando que va a ser un gran aporte, y sabemos ya que no, de muy vida que no, salvo que tomen una determinación de realizar un aumento de emergencia, que incorporen el bono a la jubilación, digamos, podrían pasar muchas variables que deberían estar dentro de, digamos, en este tema ya tienen que estar resolviendo qué es lo que van a hacer con este punto, que seguramente vamos a estar en estos días hablando de vuelta a flanco, porque se viene hilatando algo que yo pensé que hoy no pasaba, por ejemplo. Y la verdad es que hablas con gente de ANSES y todavía no tienen directivas, porque no hay un director de ANSES que no lo necesitan para dar este anuncio. Claro. No, tenés un tipo de ley vigente. Y la mente de un ministro... No, tenés el ministro de Economía, es el que determina también el tema de anuncios. Claro. Esto es una cuestión que no lo determina solo el director de ANSES. Ahí dicen que el PAMI no está entregando pañales. ¿Tenés algo de información de eso? No, pero bueno, pero es bueno el dato que están dando. Vamos a averiguar. Bueno, vamos a averiguar también eso que preguntan. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, es bueno que lo digan porque ponemos un poco de luz a lo que está pasando. Nos vamos enterando a medida que nos van contando. Dice Mabel, no todos los medicamentos del PAMI van al 100%. Los mismos que en enero pagué 11.000 pesos, en febrero los pagué 21.650, ¿no? Da el dato... Hay un valemés de 120 medicamentos y esos son los que están 100% gratis. Si no está dentro de ese listado, como dice ella, es real que no tiene el 100% de medicamentos. Ahí es donde no hay chance, porque ahí, fíjate, con una jubilación mínima no tenés chance de comprar los medicamentos. No hay forma, ¿no? Hay forma de seguir el crecimiento. Un pariente, un hijo, que tenga la posibilidad, porque un hijo tiene familia y tiene que mantener a sus hijos y además también se le hace un cuesta arriba, ¿no? La ayuda a los padres. No todos los hijos pueden ayudar a los padres con una situación así, pero es muy complicado poder comprarse con una jubilación mínima, un remedio a 21.000 pesos. Dicen que hace cuatro meses que lo entregan pañales. Ustedes también nos dan información, ¿no? A través de... Bueno, vamos a ver qué pueden hacer. Hacer reclamo a PAMI también es interesante, sí. Sí, sí, claro. El que tiene explicaciones es por qué está pasando esto. La verdad que no lo sabíamos. Claro. Dice Molly, bueno, ¿qué aumento hay para docentes jubilados? Pregunta. No sé, Silvia, si esto lo puede responder. No, todavía tampoco... No hubo ningún tipo de anuncio de ningún tipo de jubilación. También debería estar ya determinándose. Es una caja distinta. Los docentes también aumentan en el 3 de marzo. No, en la caja es la misma. Lo que pasa es que aumenta con un coeficiente distinto. ¿Tiene el 82? Sí, el 82% aumenta según la variación salarial docente, que se debe estar determinando. Y aumenta cada tres meses. Ahora en marzo sería el primer aumento del año, pero todavía no están anunciados. Claro. Vienen atrasados con los anuncios de aumento. Claro, claro. Y hay mucha gente que está esperando, ¿no? Estamos a mitad de mes, ya de febrero, y obviamente es como, viste, la zanahoria y adelante. Intentar llegar a fin de mes, diciendo, bueno, por lo menos cuando llegue a fin de mes, la recupero, viste. Pasa y nos cuentan muchos almaceneros con los que hablábamos y demás, que claro, hasta cierto punto podés fiar. Después llega un momento que con inflación y demás es imposible hacerlo. Pregunta Sandra, dice, trámite de la jubilación en septiembre, todavía no salió, me dijeron que estaba todo bien, estamos en febrero. Mirá, Sandra, ¿sabés lo que te sugiero? Que te metas en la página de ANSES donde dice seguimiento expediente y chequees en qué estado está tu expediente. ¿Por qué? Porque te pueden decir, está todo bien, pero por ahí te citan para que presentes algún tipo de documentación adicional o tengas que presentar algo o no. O están verificando y por cada verificación sabés que son tres meses. Es importante ir siguiendo cómo está tu expediente jubilatorio. Si dice, ten en cuenta esto, si dice que está favorable, fíjate la fecha, vas a cobrar a los 60 días desde la fecha, 45 días y está al principio de los días. Así que fíjate, eso te va a dar la pauta en qué estado está tu expediente jubilatorio. Bien, ahí está. Y si no podés hacer esto, andate ANSES donde iniciaste y pedí que te informen. Bueno, hay un montón de mensajes con el tema PAMI y pañales, digo, para que siga el tema atento ahí la gente de PAMI. Te voy a mandar a vos a ver qué fue lo que me dijeron de PAMI. Te agradezco, Silvia, gracias. Así se lo contamos a la gente. Laura dice, mi mamá es jubilada con la mínima, también cobra la pensión por viudez. Pregunta si le corresponde el bono. No, no. No le corresponde porque tu mamá tiene dos beneficios. Es solo para un beneficio. Claro, claro. ¿El bono de cuánto es? ¿50? 55 mil pesos. 55 mil pesos. Todavía no tenemos, importante, todavía no tenemos el dato de cuánto va a ser el bono y quiénes van a estar involucrados en esta decisión. Con lo cual, quizás para el mes de marzo sea distinto. Te estoy comentando de hoy, ¿no? Desde febrero que no va a cobrar el bono. Claro, claro, claro. Bueno, será una aclaración que tendrá que hacer el ministro de Economía, confirmarlo como bien marcás. En la ANSES, al final, con esta historia de los cordobeses que votaron en contra y demás, y el enojo de mi ley... No hay titular de ANSES. No hay titular de ANSES, claro. No hay titular de ANSES todavía. Y ahí, me parece que hay nombres dando vueltas, pero no hay nadie confirmado. Sí, sí, hay toda una polémica alrededor de los nombramientos que no salen, ¿no? En este caso, bueno, fue echado después de la caída de la ley ómnibus, pero hay, viste, lugares o sillas donde todavía no salen los nombramientos. Dice Graciela, a mi marido le suspendieron la POAM porque aducen que estaba en el exterior. No sabemos ya qué hacer. Salió hace tres años por diez días. Y lo que hay que hacer es pedir un informe en migraciones que te informen que tu marido está en el país y que informen la entrada y la salida del país. Porque muchas veces que acá vienen las de prioridades... Perdóname, la POAM es lo que vos explicaste recién, que es la jubilación de... Y muchas veces pasa que, por ejemplo, una persona se va a Paraguay a ver a su familia, sale del país y después cuando ingresa se olvidaron de ponerle el sellito, el ingreso y figura como que no está en el país. Y automáticamente, a los tres meses, si vos no estás en el país, te dan de baja el beneficio. Entonces vas a tener que arreglar en migraciones, el ingreso y el egreso de tu marido que figure en migraciones para poder seguir cobrando la POAM. Bueno, hay un montón de preguntas, Silvia, las dejamos para mañana. Bueno, una más, Adriana dice, cobré 98 mil pesos la pensión de ANSES porque no tengo ningún descuento ni préstamos, dice Adriana. 105 mil pesos menos el 3%...